50 mil minutos después Humo lento, bailando al paso del tiempo La vida da mil vueltas y fallar ya no es pretexto Piensan que ha sido fácil lo poco que hemos logrado El camino es culero pero aprendes tropezando El ritmo está sonando, pensamientos viajando No cargo lana, solo la fama de ser insano Pero no me arrepiento por todo lo vivido La vida pone opciones si uno elige su camino Perdono más no olvido, brindo por lo vivido Porque a pesar de todo queda vida pa'l bandido No le llames amigo, aquel que te señala No escupas para arriba, sale caro si la cagas Pasan semanas y otro mes en el calendario Hoy vivo del presente sin futuro por estragos Una vida de vagos es la que hemos llevado Esperando el momento de zafarme de lo malo, perro Perdidas en este infierno escribo poesía Y la escritura de un vato de la esquina Consume gramos por olvidar lo que vivía Maldito vicio, termino con mi alegría Guacha la clase, LJ es la clica La zona baja siempre brinda esa esquina Un día se fueron los que traían mala vibra Son los reales reventando las bocinas También la cago un perdón y se termina Algo que no hace ni la cara me darían Ni la cara me darían ¡Suscríbete al canal!